¿Qué es el centro médico ABC de Santa Fe? Tenemos casos en observatorio, el campus Santa Fe lo hemos usado también como diagnóstico, pero no lo usamos como un hospital en donde se van a atender pacientes con COVID hasta este momento, porque lo que se hizo fue hacer un área especial del hospital únicamente para pacientes COVID que están separados de los demás pacientes. Por cuestión de logística tenemos que evitar que haya contagios y esta área está en observatorio. Los pacientes que por alguna razón tienen que ser internados y que llegan primero a Santa Fe son trasladados acá y se internan. Bien. ¿Sí me puede decir cuántos enfermos tienen ingresados? Ahorita en el hospital, en observatorio tenemos varios, no quisiera dar números porque ya sabe que ese problema genera un poquito de ámpula, pero sí tenemos pacientes internados en el área de COVID. ¿Alguno grave? No, afortunadamente ahorita los que tenemos todos están estables, ninguno ha requerido de asistencia mecánica ventilatoria, está uno con asistencia mecánica ventilatoria no invasiva, quiere decir que no está con un tubo en la tráquea que está intubado y afortunadamente van saliendo adelante. Dos de ellos ya tienen un tiempo, otros tienen un poquito menos tiempo, entonces apenas estamos viendo su evolución. Bien. ¿Usted como especialista en qué punto de la crisis nos encontramos? ¿Por qué esto va a empeorar? Ya pasamos el punto en donde los casos que empieza a haber son comunitarios. No he oído que se haya dado el dictamen oficial y eso le corresponde a la Secretaría de Salud, pero empieza a haber pacientes que al llegar y hacerse pruebas no tienen la historia de haber estado en el extranjero. Incluso salió un video de un paciente que dice que él nunca estuvo fuera y que tiene COVID. Estamos en ese punto porque definitivamente es algo que ha pasado en todo el mundo, no es algo que está mal por parte de nadie. Esa es la evolución que ha tenido la epidemia. La cuestión aquí es que es el momento de ser muy cuidadoso en tratar de detectar los casos. Entonces, como dice el director de la WHO, de la OMS, hay que hacer pruebas, pruebas, pruebas y hay que aislar, aislar y aislar y hay que contener, contener, contener. Porque de otra forma, entonces pasa lo que ocurre en Italia en donde hay una cantidad enorme de casos de los cuales unos necesitan atención médica y no hay capacidad en el mundo para contener esto. Oye, hoy, doctor, doctor Francisco Moreno, Italia ha rebasado en números totales de muertos a China. Así es, y la situación ahí fue que el número de casos graves no alcanzó a tener la disponibilidad de cámaras. Es bien sabido que hubo un momento en el que tuvieron que sacar pacientes mayores de 80 años y dejar el espacio a pacientes menores de edad de 80 años. Entonces, la verdad es que eso sucede cuando hay una explosión de casos, cuando no se detectan casos, hay una transmisión comunitaria y entonces se enferman todos al mismo tiempo. Sí, y también los italianos a la italiana cuando les dijeron vamos a confinarnos, pues hicieron fiesta y vacaciones, ¿no? Sí, evidentemente hay varios factores. Uno, su sistema de salud estaba muy saturado desde antes de esta epidemia, nunca pensaron que fuera a haber algo. La población también de Italia es un poco mayor a la población de nuestro país en cuanto a la edad. Pero el problema aquí es la explosión de casos en un tiempo corto. Si en un tiempo corto, en los próximos 10, 14 días, nosotros tenemos miles de casos, no hay manera de detener esto en cuanto al número de muertes que puede ocurrir, porque no van a tener acceso a lugares en los hospitales. Ah, sí, ese diagnóstico es muy fuerte, ni hospitales, ni públicos, ni sumados los privados, ¿no? Así es, o sea, eso fue lo que pasó en Italia, no es algo que sea ciencia ficción, esto pasó en Italia. Sí, entre solo entre ayer y entre ayer fueron casi mil muertos. Y lo que está sucediendo, y el número de muertos tan alto, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si llevan ya ocho días confinados, sigue habiendo muertos? El problema es que esa gente que se está muriendo es gente que está enferma en su casa. Y que no llegó a un hospital. Y entonces, seguramente en los próximos días vamos a ver ese número de muertos, que se mantenga así de alto, y después ya va a venir el descenso. Pero eso sucede porque ese número de pacientes tan alto que se muere cada día, son los pacientes que no lograron llegar a un hospital. Ahora dice, hasta mañana dijo el doctor López-Gatell, que México cuenta en total con doce mil cuatrocientas treinta y cinco camas para afrontar el nuevo coronavirus, más de trece mil médicos, dos mil ventiladores, cinco mil trescientos monitores. Mi pregunta es si esas camas están vacías, porque tenemos enfermos de otras cosas. Yo no sé, yo no soy médico de institución pública, yo médico de institución privada, pero si podemos tener quince mil camas, pero si estamos ocupando diez mil ya, pues tenemos nada más cinco mil disponibles. Y también habló de que en el pico vamos a llegar a doscientos cincuenta mil contagiados, de los cuales diez mil quinientos necesitarán terapia intensiva. Así es, y el problema aquí es si todos requieren terapia intensiva al mismo tiempo. Sí, ah, claro, claro, sí, sí, lo entiendo. Ahora, doctor, usted dijo que, y es cierto que la Organización Mundial de la Salud acaba, lo está diciendo todos los días, pruebas, 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 y el gobierno de México ha prohibido a todos los laboratorios privados, incluidos los del ABC, y en el caso también de Biomédica, bueno, a todos, hacer pruebas, su amenaza de cancelarlas y cerrarles los establecimientos. Aquí en el ABC no tenemos esa prohibición, seguimos haciendo pruebas, pero entiendo que en laboratorios privados que se habían, pues, de alguna forma ya tomado todas las cuestiones que requería el INDE para que puedan ser certificados. No son laboratorios que dicen, yo traigo una prueba y la voy a hacer de aquí, de un kit, que conseguí. Ellos fueron, se certificaron ahí en el INDE, les dijeron que sí, y montaron las pruebas, y aparentemente no les han dado la autorización, y hoy por lo menos censuraron a los laboratorios a que no continuaban haciendo las pruebas. Entonces, la situación es, ¿dónde se están haciendo pruebas? Vamos a tener probablemente 100 casos, pero pues hemos hecho mil pruebas, pues así es un número totalmente ficticio de pacientes. Entonces, no vamos a saber cuál es el número real de pacientes. Eso no tiene importancia. La importancia es que si alguien no sabe si tiene esto, puede contagiar a personas vulnerables. Estamos hablando de ese 20% de gente que puede requerir hospital. Sí, sí, tiene toda la razón, doctor. ¿Por qué no? Por ejemplo, Biomédica ya estaba haciendo los exámenes y se los prohibieron hoy. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que ahí hay un contrasentido con lo que está señalando la OMS, y yo he dicho, no lo estoy comprometiendo a usted, que esto lo han hecho sin dar una explicación y una respuesta, y cuando no hay ni explicaciones ni respuestas, lo que hay son sospechas. Yo creo que han sido formas de abordar la pandemia diferente. He oído declaraciones en donde dicen que menores de 15 años no van a tener mayor problema y van a tener una buena evolución. Entonces, ¿para qué hacerle una prueba si no le voy a hacer nada diferente? Estoy de acuerdo si nada más vemos al individuo de 10 años, pero ese niño necesita una mamá o un abuelo. En México es muy común que los abuelos tengan que responsabilizarse de los niños porque los papás trabajan. Eso es algo muy frecuente en México. Y entonces, ese niño de 10 años al que le va a ir muy bien, sí, va a contagiar a sus dos abuelitos a los que no les va a ir bien. Es el problema. ¿Quiénes más son vulnerables o somos? Es directamente relacionado con la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tener una complicación. La mortalidad es mucho mayor en mayores de 70 y mayores de 80 años. Y enfermos, enfermos que tienen problemas de corazón, problemas de pulmón, y algo que he insistido mucho en varias entrevistas, diabetes. Diabetes se ha mostrado como un factor importante. ¿Por qué insisto en diabetes? Porque México es número uno en diabetes y obesidad. Sí, que eso no ayuda en nada a esto, ¿sí? Es como gasolina para la lumbre. Así es. Entonces, ¿cree usted que está haciendo suficiente el número de pruebas por millón de ciudadanos? ¿O estábamos hablando de tres a cuatro pruebas por cada millón? Pues yo creo que nunca hay de más. Yo creo que si ya habían aceptado la ayuda de laboratorios privados, mientras más pruebas tengamos, mejor. Sí, aquí estoy viendo un reporte en este momento de la Subsecretaría de Prevención, la del doctor López-Gatell de Salud. Dice, laboratorios con reconocimiento por parte del INDRE para realizar el diagnóstico de COVID-19 con fines de vigilancia pública. Y pone a 32 laboratorios estatales, uno por cada entidad. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Nutrición, el Hospital General, el 20 de noviembre, La Raza y Laboratorios Particulares, Centro Médico, ABC Campus Observatorio y Hospital Ángeles Interlomas. Así es, pero insisto, creo que son pocos centros para lo que se necesita. O sea, vemos que en otros países han puesto muchísimos centros. Si en un momento dado nos puede ayudar laboratorios privados a hacer más estudios, pues es un beneficio para todos. Bien, me está aclarando ahorita la Secretaría de Salud lo siguiente. Que en el caso de Biomédica se suspendió porque apenas se les está haciendo control de calidad, porque apenas ayer fueron a capacitarse. Está bien esto, ¿no? Que harían una explicación finalmente. Así es. Habría que preguntar porque la capacitación fue la semana pasada, pero bueno. Sí, pues sí. Es que es parte, la información es parte del tema. Doctor Francisco Mariano, yo lo aprecio muchísimo su disposición. Y le voy a pedir que sigamos en contacto. ¿Le parece bien? Me parece bien. Le mando un saludo. Y un abrazo virtual, doctor. Así es. Que esté muy bien. Muchas gracias al doctor Francisco Moreno, responsable del programa COVID en el Centro Médico ABC, en los dos campos, Santa Fe y Observatorio.